Para el Partido Mira, la vocación de servicio es digna de ser resaltada. Sabemos que hay miles de emprendedores en Colombia que además de generar ingresos, apoyan con su emprendimiento a las comunidades y a la solución de las situaciones más sentidas. Por ejemplo, llevando agua potable a lugares donde no hay acueducto o incorporando en sus procesos productivos a poblaciones vulnerables, madres cabeza de hogar, jóvenes en condición de desplazamiento, entre otros. Y también ayudando a promover la compra de insumos a pequeños productores agrícolas. Ellos son los emprendedores sociales. Si usted es uno de ellos, le interesará saber que por primera vez en Colombia ha sido aprobada una ley para el emprendimiento social. Una ley con la que los emprendedores sociales podrán acceder a varios beneficios. Ser identificados como emprendedores sociales. Reconocimiento de su gran labor que hacen por el país. Acompañamiento durante toda la etapa de su emprendimiento. Capacitación para su emprendimiento. Financiamiento a través de líneas de créditos especiales y capital semilla. Promoción de su emprendimiento a través de plataformas digitales. Un reconocimiento a aquellos colombianos que a través de su emprendimiento generan tejido social en sus comunidades. Promoción de su emprendimiento. 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 Promoción de su emprendimiento.